Para los antiguos griegos, la educación física tenía la misma importancia que la formación intelectual. Existía, por tanto, un culto al cuerpo similar al de la actualidad, puesto que todo buen heleno debía poseer un cuerpo atlético y armonioso. Las polis griegas tenían gimnasios donde se practicaban deportes, además de aprender materias relacionadas con la cultura y el arte, elementos que hicieron grande a Heratles y que son necesarios para conseguir la armonía. Atletismo. Las carreras se celebraban en el Estadio Olímpico que medía 192,27 metros. Había seis modalidades de carrera. La de velocidad, Oromos, en la que se recorría el estadio a lo largo, 102 metros. Dos carreras de semifondo. El dículo, que consistía en ir y volver, 384,54 metros y que equivale a la prueba de los 400 metros actual. Y la hípica pedestre, en la que se daban cuatro vueltas al citado recinto, haciendo un total de 769,08 metros y que es el origen de los 800 metros planos. Asimismo, existía una prueba de fondo denominada Dólico, en la que se daban 24 vueltas al estadio, 4,651 metros. Mención especial merece la carrera en la que se portaban las armas, en origen el casco, grebas y el escudo, y en las últimas olimpiadas únicamente el escudo, llamada Oplitogromos. En la citada prueba, solo podían participar los hombres maduros, porque los jóvenes no aguantaban el peso. Por último, la sexta prueba era la carrera de relevos y el testigo utilizado era una antorcha. La lucha. Tenía lugar en el Atis, situado enfrente de los templos más importantes de Olimpia. Había tres tipos de modalidades de lucha. La lucha libre. La más antigua de todas y que se asemeja bastante a la actual lucha grecorromana. El pugilato o boxeo. Se entrenaba con sacos en forma de pera y en la competición propiamente dicha, los competidores forraban sus manos con tiras de piel sin curtir. El pancracio. Una mezcla entre el pugilato y la lucha, en el que estaba permitido de todo excepto morder, que era propio de animales y no de hombres. Fue la prueba más violenta y el propio Filippo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, participó en la misma. El pentatlón. Al tener diferentes pruebas, el pentatlón era el deporte más apreciado por todos, puesto que los hombres que competían en esta disciplina eran los atletas más completos y los ganadores gozaban de un gran prestigio. La finalidad de este deporte era la de armonizar la rapidez con la resistencia y la fuerza con la belleza. Costaba de 5 pruebas. La carrera. El disco, que medía entre 1,3 a 6,6 kilos. El salto de longitud, en el que para coger más impulso se servían de dos piedras. El lanzamiento de jabalina, de madera y de la altura de un hombre. Se lanzaba con ayuda de una correa el ángiles. Y la lucha. La hípica. Tenía lugar en el hipógromo, cuya pista de arena medía 400 metros de largo y 200 metros de ancho. Había también dos postes para dar la vuelta. Los caballos recorrían 6 veces el recinto. Un total de 4,800 metros. Había dos tipos de carreras. Las que eran directamente a lomo de caballo y en carros. Que a su vez se diferencian por el número de caballos que tiran del carro. Carro simple, viga y cuadriga. Uno, dos y cuatro caballos respectivamente. Los jinetes se denominaban aurigas y no eran ellos quienes tenían que terminar la carrera, sino el caballo. Por tanto, el ganador de la prueba era el dueño del caballo y no el auriga, o sea el jinete. Los atletas eran divididos en niños y hombres. Y los jueces escogían aquellos que demostraban armonía, perfección, conocer bien las reglas y estar libres de todo delito como el asesinato o el sacrilegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!